Popular, ahí está nuestro compañero Antonio Campos. Antonio, no sé qué sensaciones tienes en estos momentos después de esa gran concentración con más de 3.000 personas a las puertas de Génova. Cuéntanos. Pues desde luego, Nuria, a esta hora se vive un ambiente mucho más tranquilo que el que hemos vivido durante gran parte de la mañana porque esa manifestación, que se cifra en unas 3.000 personas, según datos de la policía, pues se ha prolongado por un tiempo de algo más de hora y media antes de ser disuelta por la Policía Nacional. Recordemos que no había sido comunicada la delegación del gobierno. Y ahí como estamos ofreciendo, como estamos mostrando, hemos escuchado consignas a favor de Ayuso y en contra de Casado y Egea. Consignas, algunas más sutiles, con más ingenio, otras quizá no tanto, pero incluso ha sido un tono bastante festivo para los simpatizantes del Partido Popular. Hemos visto alguna que otra persona disfrazada de reptil incluso, e incluso te diría, Nuria, que ha tenido un tono festivo también por las gaitas que han sonado, esos tintes gallegos, pero parece que nada ha tenido que ver Núñez Fijo en todo eso, Nuria. Bueno, pues vamos a estar pendientes toda la tarde de la Puerta de Genova, a ver si se produce allí en la sede del Partido Popular.